No solo es cuestión ya de unas jugadoras u otras, sino que la Lama ha salido muy bien, muy motivado, sabiendo lo que se ha jugado en este partido en el último en su casa, con el apoyo de su afición, y nos ha superado en todas las facetas. Las jugadoras no han estado, no nos vale de excusa el tema de que se hayan jugado unas u otras, sino que nosotras mismas no hemos sido capaces de competir. Una vez que han pasado esos 12 minutos ya con un 3-0, un resultado ya muy duro a nuestra contra, pues hemos intentado sobreponernos con trabajo y hemos dignificado al menos de manera competitiva lo que ha sido el resto del encuentro. Luego han tenido un golazo de Violeta Aquiles que ha entrado por toda la escuadra, el cuarto, y nada, dar la enhorabuena a la Lama, ha sido justo vencedor de este encuentro, nosotros no hemos sabido competirlo, nos ha penalizado el que no hemos estado desde el minuto cero, estamos pensando más en el tema del calor, el campo que no habíamos venido nunca, y nos ha penalizado mucho la verdad. Sí, aún nos queda un partido en casa que va a ser bonito porque es contra el Albacete, un equipo fuerte y queremos hacer una fiesta, como ha hecho hoy aquí la Lama, de presentación de cantera y poder demostrar nuestra seña y identidad a la cara siguiente temporada. Ya llevamos nosotros desde que clasificamos a fase de ascenso, gestionando el tema de lo que es la próxima temporada, porque es una competición muy bonita, es dura y exigente, y para el club humilde, como puedan ser la Lama o nosotros, pues tenemos que trabajar con muchas horas de despacho para poder tener esos equipos competitivos que puedan estar ahí en mitad de tabla y siempre disfrutándole a los equipos grandes. Sí, la verdad es que ha sido el inicio soñado, ha sido un inicio muy bueno, estuvimos trabajando durante toda la semana, sabiendo que ellas en presión hacían un 4-4-2 y que si éramos capaces de mover el balón rápido, íbamos a tener siempre liberada a nuestro pivote defensivo, que ha sido Noelia Salazar, que bajo mi punto de vista ha sido la mejor jugadora del partido y ha sido determinante para este resultado tan positivo. Así que bueno, a partir del 3-0 ha hecho muchísimo calor, hemos dispuesto de más ocasiones, pero sí que es verdad que el calor también hacía mucho calor y eso ha hecho que quizás la segunda parte no sea tan vistosa como la primera. Aún así, hemos dispuesto de ocasiones muy claras y hemos hecho uno muy contento con las jugadoras, era lo planteado y feliz. La verdad es que después de con el calor que ha hecho tantas comuniones, encontrarte en la grada de cemento llena con la afición, las jugadoras animando de principio a fin, súper, súper, súper contentos y orgullosos de la afición. Tenemos la mejor afición de fútbol femenino de toda España y tenemos que decirlo claramente. Hoy es el último partido en casa y vamos a hacer la rueda de prensa con Tiago, que ahora toca un poco de tranquilidad y vamos a dársela a ver qué tanto que ha sido un año duro, un año que termina, pero un año complicado y vamos a disfrutar un poco del niño que se lo merece. Gracias a ti. Sí, bueno, nuestro objetivo, como tú dices, era ponernos en los cuatro puestos primeros. Yo creo que estamos en el camino, lo vamos a conseguir y bueno, tras este resultado estamos todavía más con ventaja. Pues yo creo que hemos empezado presionando, hemos estado muy bien atacando, no hemos salido de su campo y al final ahí ha sido cuando han llegado los goles y bueno, al final hemos dominado yo creo el partido y bueno, a pesar del calor, yo creo que ha sido un partido que da gusto verlo. Gracias. Muchas gracias.